Y bueno, yo lo que muchas veces no entiendo es de que un grupo así pueda desaparecer y yo creo que seguramente que también habrá ahí como la aerodinámica una tecnología de punta porque verdaderamente es algo que uno no puede contestar. Yo creo que ni usted puede contestar porque yo creo que en este país no era así. Y hoy en día todo lo que estamos viviendo, toda la inseguridad, está creciendo inclusive la inseguridad en todo el país. Eso es la realidad. Yo creo que tenemos que cambiar un poco las leyes. Tenemos que ser más duros con la gente, con los delincuentes. Creo que no hay otra. Porque es lo contrario. Igual como decía un comisario que estaba hablando ayer, nosotros tomamos a la gente que roba o que hace malas cosas y mañana le vemos otra vez por la calle. Yo creo que nuestra justicia es lo que no funciona. Nuestra justicia tendría que funcionar mejor. Eso es la realidad. ¿Esperaban ustedes los productores otro tipo de acción del gobierno de Cárdenas? Bueno, yo creo que esperábamos de luego que esto mejore. Ojalá que se corrija esto. Esperamos de que realmente podamos en todo nuestro país recorrer tranquilamente y con todas las garantías. Acá es algo que ya no podemos ir en algunos lugares. Prohibido es ir en algunos lugares. Eso es la realidad. Y yo creo que nuestras autoridades tienen que tomarlo esto muy en serio. Porque yo creo que lo que nosotros necesitamos es la gente de trabajo. No solamente que nos cobre impuestos y impuestos y impuestos. Lo que nosotros queremos es garantía para seguir trabajando. Es la misma cosa que yo hoy estuve diciendo con toda sinceridad. Le estoy diciendo a Eugenio hoy, porque son representantes de los gremios en nuestro país, la UGP, una serie de gremios. Le estoy diciendo, yo le iba a apoyar a los camioneros que se están manifestando. ¿Y por qué me dice? Porque los camioneros realmente están reclamando algo justo. ¿Y qué están reclamando? De que el peaje... ¿Por qué el peaje no se sube en... Yo no digo de 5 a 10, de 8 a 15, de 10 a 15, pero no subir de 15 a 40. No tenemos que exagerar. Y le voy a decir otra cosa. ¿Sabe qué están haciendo los camioneros? Los camioneros están haciendo de que verdaderamente están defendiendo a los productores. Porque ese peaje, ese costo, esa suba de flete va a pagar los productores, no va a pagar las empresas, no va a pagar las cooperativas, no va a pagar las multinacionales. Y todo lo que hacemos tenemos que hacer gradualmente, no tenemos que exagerar. Igual que el impuesto inmobiliario, yo creo que si es barato, pues cobremos más. Pero no de que queremos cobrar 5 veces más. No tenemos que ir al extremo. Las cosas se tienen que hacer bien y yo creo que todos vamos a apoyar. Un peaje, que la primera parte suba 100%, que los otros que son más caros, 50, 60, 70%, pero todos vamos a aceptar. Yo creo que el peaje tiene que aumentar, pero no tiene que aumentar discriminadamente. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Se exagero. Se exagero. ¿Termole un terrazo o terraza acá? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.